Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video Si es la primera vez que me ves y no estás suscrito al canal Suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de todo Regalame tu like si te gusta este video para apoyar mi contenido en Youtube Dicho todo esto, vamos a ir arrancando con el gran capitulazo del día de hoy Que tengo muchas cositas para hacer en mente Pero lo primero es conseguir un poco de madera ¡Ay! Por cierto, como pueden ver en el inventario Ya me estaba olvidando Como pueden ver en el inventario he estado de pesca un poquito detrás de cámara Y he pescado ya algunos pescados para poder poner en el horno Y cumplir el reto de hornear los 10 peces Así que vamos a ver Pero primero, como les digo, vamos a ir recolectando toda esta madera que tenemos por acá Porque hoy vamos a arrancar con la construcción de nuestra casa Y voy a necesitar bastante madera Es que estuve pensando Y la verdad que no sé si usar la mayor parte de la construcción de la casa Con madera de abeto o madera de roble No sé, vamos a ver ahora cómo se va dando Bueno, esto, la granja parece que está media media ¿No? Me parece que la granja es como que... La granja de melones como que se quedó ahí estancada Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer que eso funcione ¿No es cierto? Si no, la voy a tener que cambiar de lugar Tengo bastante madera Pero también tengo madera de abedul Así que estoy pensando, como les digo, si hacer la mayor parte de la construcción Con madera clarita o con madera oscura Así que eso lo vamos a planear ahora Vamos a recolectar esto por acá Porque vamos a necesitar bastante hielo Para poder cumplir el reto de los golen Porque no eran dos golen No era un golen, sino que eran 10 golen Lo que tenemos que construir para poder cumplir este reto Y como pueden ver, el aljibes sí que funcionó de maravillas Hasta ahora no se ha congelado el agua Y ha quedado muy atractivo ahí en el medio de la isla ¿No es cierto? Ha quedado muy bonito Bueno, tenemos una manzana de gratis ¿Por acá qué tenemos? A ver, vamos a ir plantando Esta vez voy a sacar estos arbolitos Y voy a plantar los otros Porque creo que la casa va a tener mucha más vista Si la armamos con la madera clarita Y hacemos todo el tejado con madera de roble Así que bueno, a ver Por acá tengo que tener los otros saplings Bueno, si es que... Perfecto Por acá tenemos los otros saplings Los vamos a plantar Y vamos a hacer también algunos crafteitos Que ya tenemos Como pueden ver ahí en pantalla La hoja de reto ya cocinada Como pueden ver Tenemos la mayoría de los retos cumplidos Y el reto que más me complica O me preocupa un poco Es el tema de los animales Porque como pueden ver No ha crecido ni un solo animal O mejor dicho, no ha aparecido Oh, vale, me cargué esta parte No me la puedo cargar No ha aparecido ni un solo animal en la isla Así que... Eso me preocupa un poco El reto ese es como que me preocupa un poquito Porque no sé si lo vamos a poder cumplir o no Había una versión que no se generaban animales Había una versión que era medio complicado Que se generaran Pero bueno, vamos a intentar que esta Sea la versión en la que se generan Y si no ya veremos Que solución le podemos dar a ese reto ¿No es cierto? De alguna manera Se van a generar algún que otro animalito En nuestro hogar Así que bueno, a ver Vamos a poner por este lado esto Bueno, ya no me entra más nada por acá Vamos a poner por acá Creo que tampoco vamos a tener que armar otro cofre más A ver, por acá tengo otro cofre Por acá tenemos otro cofrecito más Vamos a agarrar algunas losas Y vamos a poner esto por este lado Lo jolen de... Vamos a hacer así Y ya estamos ahí Por lo menos podemos ir poniendo Bueno, vamos a poner esto en el horno Así ya sacamos el tinte Que también tenemos que cumplir el reto de las lanas Cosa que la lana no viene tan complicada Viene bien El tema que también es el de las Ender Pell El que también está un poco medio complicado ahí Pero creo que lo vamos a sacar A ver, vamos a aprovechar Y vamos a hacer el tema de los golems O sea que estamos acá Vamos a craftear todos los golems De 10 golems de nieve Andando por la isla Imagínense Igual no voy a llegar porque tengo 4 calabazas nada más Pero vamos a hacer el intento Vamos a poner otro compañero por acá A ver, espera Voy a ir desde acá arriba Y vamos a ir poniendo otro amiguete más por este lado Vamos a poner 1, 2 Y con esto daríamos vida ¡Yupi! Otro más Tenemos 3 Vamos a ver, 3 Vamos a poner otro por acá Si es que me alcanza Vamos ¡Guapale! Vamos No quiero poner ¡Yupi! Otro más Sí señor Muy bien Y otra manzana más Esto viene muy bien A ver, vamos con otro Vamos con otro Que ya tenemos 4 amiguetes Andando en la isla Con este van a ser 5 Y vamos a estar a la mitad del reto Y nos vamos a quedar Con este van a ser 6 amiguetes ¡Wow! Ahora sí que se copó la isla Para mí que se prendió una fiesta acá en la isla Estamos de fiesta Con estos mismos golem Vamos a poder sacar Para armar más golem Así que eso va a venir muy muy bien No sé si estos golem Aguantarán mucho a los enemigos o no Pero bueno En fin Ya tenemos un par de amigos en la isla Así que vamos a hacer algún que otro crafteito Para ir ya terminando con esta parte Vamos a dejar esto por este lado ¡Wow! Que está repleto esto Bueno, vamos a craftear Lo que serían los 20 carteles Que vienen en este momento No me acuerdo Pero creo que necesitábamos palitos Para los carteles A ver si no me equivoco Perfecto Necesitamos más palitos Así que vamos a armar Vamos a hacer algunos palitos por este lado Así ya vamos a ir dejando de lado Algunos retos cumplidos ¿No es cierto? Que hasta ahora venimos bastante bien Con el tema de los retos Venimos muy muy bien Solamente van a hacer esos retos Los que nos van a complicar un poquito La existencia El tema de que se sparmen animales Bueno, me pasé un poquito 16 Ya tenemos ¿No? 16 A ver 17 18 19 20 Perfectamente cumplido este reto Así que ahora Lo que vamos a hacer también Es dejar algunos carteles por este lado Y vamos a cumplir el reto Bueno, el reto de la lana verde Que tenemos lana Ya tenemos 10 por acá Y tendríamos el tinte verde Que si no me equivoco Lo he dejado por este lado ¿No? Tenemos A ver ¿Dónde está el tinte verde? ¿Dónde dejé el tinte verde? Ah no, si lo tengo encima Ok, no pasa nada Ponemos por acá esto Ponemos esto por acá Y ya saldrían A ver 1 2 No quiero sacar las 13 lana verde Porque si no después No la vamos a necesitar para nada Y Nos vamos a quedar con lana sin Sin demás A ver Tenemos 10 lana verde Perfecto Esto lo vamos a dejar por este lado Y yo no sé con cuánto Bueno, vamos a dejar un stack Y vamos a usar otro stack Y vamos a sacar Otro tanto más de lanas Yo más o menos Le calculo stack y medio Para que podamos tener lana Pero vieron que salen 16 lana nada más A ver si caen algunos enemigos por acá Para ir viendo más o menos Que es lo que vamos consiguiendo Miren Nos paramos un poquito Y empiezan a caer Bien Perfecto Las arácnidos Que los necesitamos Como si no hubiera un mañana Perfecto El otro día estuve parado acá Como un campeón Un montón de tiempo Esperando a que caigan enemigos Si llovían Así que estuvo perfectamente bien todo esto Bueno Entonces Eso lo voy a hacer después Detrás de cámara Me voy a quedar parado por acá Esperando a que caigan muchos arañidos Que bueno Ahora no me están dando telarañas Pero no pasa nada Vamos a ir entonces A continuar con la otra parte del reto Y vamos a arrancar Con la construcción de la casa Lo que sí voy a hacer Es dejar los materiales Que no necesite por acá Por si las dudas Vieron que a veces La cuestión se puede complicar un poquito Y podemos pifiarla ahí Pero yo creo que vamos a andar bien Así que vamos a dejar esto Me voy a llevar esta madera Y nos vamos a llevar Toda la madera Que podamos sacar de esto De los troncos claritos Si Porque vamos a hacer Y este otro también Vamos a necesitar Entonces Mucha madera de esta Así que Bueno Tenemos Fuf No Si Estamos Completitos Compañero Mire Tenemos un montón de stack Perfecto Vamos a guardar algunos Y vamos a usar otro tanto Vamos a hacer así Así y así Y así vamos guardando Los stack por acá Primero me voy a quedar Con dos stack Por ahora Si Y por si las dudas No va a ser cosa Que caiga Vamos a hacer también Un stack completo De esto Y vamos a armar Un par de escaleras Que las escaleras Si que las vamos a necesitar Tenemos 16 por acá Vamos a conseguir otro tanto más De escaleras por esta parte Las escaleras Si que son bastantes caras Pero bueno En fin La casa va a valer la pena Un montonazo Y si les gusta la construcción Como queda la casa Y si llegamos A 1500 licazo Mañana sale construcción De lo que sería La casa esta En modo tutorial Bueno Vamos a hacer así Que ya saben Apoyando con el licazo Si quieren la casa El modo tuto Así que bueno Vamos a poner esto por acá Vamos a dejar Por ahora Esto no lo voy a necesitar Vamos a trabajar con esto Ah y necesitaría Losas y escaleras Espérenme Vamos a armar Un par de escaleras Con esto Que con esta No necesito muchas escaleras Pero igual por la duda Vamos a armar unas cuantas Y vamos a hacer Unas cuantas losas Con esto también Siempre le pego al cofre Ahí no me lo puedo creer A ver vamos a armar Si con esto me alcanza Perfecto Bueno con esto Más o menos Vamos a andar bien Por ahora vamos a dejar Esto así Esto si que lo voy a necesitar Y vamos a ir así Equipados Y vamos a empezar A construir Lo que va a ser Nuestra casita Voy a armar una casita Una casita más o menos Si para ir arrancando Para ir viendo Como se va dando Miren acá tendríamos Hielo Pero me tendría que buscar La pala Para no desperdiciar Este hielo Porque nos puede servir Para armar los goles Y esto después Detrás de cámara Seguro que lo voy a rodear Todo si Porque bueno Ahora vamos a ponernos En práctica Eso no es una cosa De otro mundo Es una cosa Súper fácil La que hay que hacer Ahí Así que por eso Prefiero hacerlo Detrás de cámara Y no en cámara Para dejar Un poquito de ahorro ¿No es cierto? Así que bien Ya tenemos un arbolito Ahí Preparado Y esperándonos Así que eso viene Perfecto Los otros arbolitos Se van a crecer Pero creo que con esto Voy a andar bien Para armar la casa No sé cuántos bloques Voy a necesitar Pero bueno En fin No es una casa Muy muy grande Que digamos Es una casa Término medio Más o menos Igual sí Que es una casa Para sobrevivir Todo el tiempo No es una casa Que vamos a andar Con rodeo Bueno Vamos a empezar A ver Por este lado Más o menos A ver Vamos a tratar de Equivaler Unos 10 bloques Hacia acá A ver Vamos a hacer Desde acá Vamos a sacar la cuenta 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Perfecto Me quedaría Wow Más o menos Pequeña queda La estructura Bueno En fin Vamos entonces A armar A ver Vamos a hacerlo Desde Desde este bloque Perfecto Desde acá Vamos a empezar Con la construcción Como les digo Va a ser una construcción De una casita No básica Y a la vez básica Básica en tema De materiales Porque la vamos a hacer Toda de madera Pero va a ser una casa Que va a tener Mucho mucho espacio Ya les digo Si se la quieren construir Para un survival Viene espectacular Así que acá Vamos a levantar Una torre De 7 bloques Que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 La caída Si que va a ser drástica Pero bueno Vamos a gastar Un montón de comida Con esta casa Cosa que Eso si que va a ser drástico Bueno En fin No pasa nada Vamos a hacer 1, 2, 3 Levantamos un bloquecito Por acá Por acá Por acá vamos a levantar 2 Y acá 1, 2 Hacemos 3 De acá Tenemos 2 bloques No 2 Perfecto 3, 4, 5 Y 6 De este otro lado Voy a tener que ir a buscar comida Porque claro No planeé esto El tema de la caída Si que se va a complicar un poco Va a estar complicado El tema de la caída El tema de la yace Con que podemos ir recuperándonos De a poco Con la sandía Nos vamos a llevar La mayor cantidad de sandía Ah tengo lo Bueno vamos a ir con esto Vamos a ir con esta parte Con los guisos Y después vamos a ir viendo Tengo las manzanas también ahí Vamos a aprovechar Ya que estamos por acá Vamos a ir recolectando la madera Porque ya les digo La madera es fundamental Siempre que puedan recolectar madera Recolectenla Porque la vamos a necesitar Y más con este tipo de construcción Miren Como si el sapling Viniera hacia nosotros Como para decir Omar Está muy ocupado Como para poder ir a buscar Otro sapling Así que Te la ponemos por acá Con vinieron Perfecto Sapling por este lado Y vamos a continuar entonces Ya la vista de la casa Le digo Va a ser una casita Muy muy buena A pesar de que sea de madera Va a ser una casa muy moderna Desde acá Vamos a hacer una pared ¡Opale! No me lo puedo creer ¿De dónde salió este arácnido? Bueno 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 Qué susto que me pegó A ver vamos Vamos por ahí Por otro más Otro más Me va a matar Me va a matar el arácnido No me lo puedo creer Me mató el arácnido Pero ¿De dónde cayó este arácnido? No me lo puedo creer Fundamental Llevemos el espada Entonces Segunda La verdad que estoy Estoy palmando Como si no hubiera mañana Acá en esta serie La serie en la que más He palmado es esta Espero que no se hayan caído No bien Que no se cayeron muchas cosas Arácnido ¡Malo! Ahora sí Vamos a recolectar Todo lo que teníamos Entonces En fin Hay que estar bien alimentado En esto Es fundamental Estar bien alimentado Si no queremos Que nos suceda algo raro Bueno entonces Por acá Vamos a levantar una pared A ver voy a ir Tratando de levantar la pared Conformemente Vayamos construyendo Por acá vamos a hacer Otra hilera más Vamos a levantar Doble por este lado Uff Me llega a aparecer Otro arácnido más Acá sí que me asusto Con el todo Por acá Bueno por acá Uff Por acá vamos a tener Que hacer Otra hilera más Perfecto Y de acá Otra hilera Esto es complicado Va a ser una construcción Que voy a tener que armar Bastante Bueno Bastante cosas Por eso les digo Lo del tutorial Si ustedes quieren Con gusto Armamos un tutorial Luego Porque ya les digo Va a ser una construcción Que va a tener Muchas subidas Y bajadas A ver por acá Tenemos doble Por acá vamos a sacar Este No sé por qué Puse este por acá Sacar este de acá Y ya vamos a dejar Este otro listo Es como les digo Esto hay que llenarse De paciencia Para la construcción Porque es una construcción Que tiene lo suyo Tiene lo suyo Vamos a poner otro bloquecito Por acá Y de acá sí que lo vamos a llenar Perfecto Ahora de acá Vamos a poner 3 1 2 Y 3 Y de acá le ponemos 1 en el medio Y así nos quedaría Esta parte Ahora desde este lado Va a ser complicado Ojalá que puedas poner Un bloque ahí Si no tengo que volver A subir A ver El hacha sí que vamos a gastar Un montón de hacha Compañeros Bueno Ahí está Otro más Otro más Otro más Perfecto Caemos de este lado Muy bien Y ponemos esto así Genial Y ahora sí Vamos a sacar esta parte Porque bueno Como vieron Hay que ir armando esto Como si no Que no hubiera Un andamio Que la verdad Cuesta Bueno Y entonces Ese no hay que sacarlo Esto lo vamos a llevar Hasta acá Y de acá Así que vamos a sacar Esta otra parte Para poder seguir construyendo Porque si no Bueno Quiero tratar De no caer tanto De más o menos Llevarme algunos golpazos Pero que sean mínimos Unos golpes mínimos Y acá vamos a hacer Todo esto Lo vamos a ir cerrando Lo que sí voy a tener que poner Claro Es antorcha Porque me parece Que los enemigos Se van a generar Bastante por esta parte Así que vamos a ir Poniendo iluminación Después la sacamos Desde el interior De la casa Que creo que no va a haber problema Bien Por acá tenemos esto listo Así que ahora sí Que voy a llevarme el golpazo Y desde acá Vamos a hacer lo siguiente Vamos a dejar un espacio Vamos a hacer 1, 2, 3 4 y 5 Y acá vamos a levantar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Perfecto Y golpazo otra vez Y vamos a tener que subir otro más 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ¡Yimmy! Cerramos este Opa, ese no Se viene, ese no Se viene el día El día va a venir muy bien Para poder construir Porque si no La noche es complicadísima Y de acá vamos a hacer así 3 Esto lo vamos a tener Bueno, voy a tener que conseguir Claro La única manera que tenemos Para poder construir Es esta No hay otra manera O sea De ir con madera Tratar de ir construyendo Y seguramente Que Omar Va a morir en la construcción A ver Por acá tenemos esto Perfecto Tenemos más por acá De acá sí Que lo voy a cerrar todo Vamos a hacer la entradita A este lado Para que como les dije Se acuerdan que le había dicho Quería que tuviera vista al lago Así que va a venir fenomenal Esta vista al lago Bueno Y acá tendríamos la entrada Bien Ahora sí Vamos perfecto con esto Ahora la otra cuestión Es esta Es armar A ver 1, 2 O vale Ese no Ese no Ese no Vamos a hacer así 1, 2 Y ponemos uno en el medio Para tener dos ventanones Por esta parte Desde acá Ah De acá me va a quedar cortina La situación A ver 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 Vamos a levantar otra pared 1, 2, 3, 4, 5 Y vamos a ir cerrando A ver si puedo Cerrando a este lado Ya que estamos Para aprovechar la caída Bien Cerramos de ahí Vamos a hacer por acá Ahora sí Y caemos por este lado Para no pegarnos tanto Si no nos vamos a pegar Un golpazo terrible Bueno La casa como pueden ver La estructura Es bastante grande Sí Es una casita Que vale la pena construir Y más en esta modalidad Que era todo un reto Construir Digo no voy a construir No voy a construir una casa fácil De acá sí que vamos a tener Que salir un poquito más para allá Así que voy a ir a buscar Un poco de losa De paso vamos a vaciar Un poquito el inventario Y ya nos va a quedar espacio Bien Por ahora Los enemigos no se han generado Eso es muy muy bueno Hemos logrado contener Ahí la generación de enemigos En la parte de las zetas Que la verdad Que la otra vez Ha sido drástica Bueno Vamos a dejar esto por acá Ha sido muy drástica No me la he pasado nada bien Y menos con los chanchitén La verdad que El spawn de chanchitén Fue lo más drástico Que he pasado Bueno Por este lado tenemos esto Esto me voy a llevar Otro stack completo Más de esto Para tener A ver Otro por acá Perfecto Y tenemos los cuencos Con esto estamos listos Para continuar con la construcción A ver Yo no sé si habrá Acá no No tenemos otro material No pasa nada Y nos vamos a llevar Un par de losa Para expandir un poquito La isla Porque esto sí que lo vamos a necesitar Aunque sea Ahora lo voy a expandir Hasta que haga tope Ya después detrás de cámara Miren cómo va quedando esto Va tomando una forma terrible La construcción de esta casa Es impresionante Nunca pensé que iba a construir Una casa De este tamaño Un skyblock La venía pensando Digo yo Voy a construir una casa Más o menos Una casa pequeña Algo que Para zafar Porque no hay muchos materiales Tampoco Para tener el reto cumplido Pero después digo No Si va a ser un reto Lo vamos a cumplir Como los dioses Entonces digo Vamos a armar Una buena casa Una buena construcción Así que por eso estoy Me la he planeado He estado tardando Y me he esperado Hasta el final Para poder armar La construcción de la casa Digo Voy a esperar A ver qué pasa Bueno No me traje un pico Ahora A ver Tenemos que tirar Cuatro acá Uno Dos Tres Y cuatro Tenemos Tres Y cuatro Perfecto Lo voy a expandir Un poquito más Por las dudas No voy a hacer Cosa que me caiga ¿Vieron cómo es la situación Ustedes? Dos por tres Puede pasar Oh no me lo puedo creer Otro bloque por ahí No traje el pico Tengo que ir a buscar el pico Vamos a poner otro por acá Pero bueno Esto después lo voy a acomodar Detrás de cámara Esto es por ahora Por las dudas Por si me llego a caer Que no se me Caigan todos los materiales ¿No es cierto? Que necesitamos muchísimo La madera Ahora La madera en este momento Es oro para nosotros Así que Oro puro Entonces vamos a tratar De ir Que esto funcione ¿No? Que no pase nada En raro Que no perdamos Los lightning content Bueno a ver Por acá tenemos que tirar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uff Cortina Cortina Vamos a tener que seguir Expandiendo toda esta parte Lo sospeché yo No sé por qué lo sospeché Pero bueno Vamos a ir a buscar Más materiales Y después vamos a tratar A ver si me tiro por ahí Júpale Bien Pasamos por acá Por acá Ese lago lo voy a Lo voy a Lo voy a llenar todo ¿Sí? O sea no rellenar todo Sino que Voy a hacer todo bien cerradito Para pasar por el medio lago Visto y considerando Que se congela No pasa nada ¿No es cierto? Así que vamos a llevarnos esto Vamos a hacer unas cuantas Lositas por acá Que vamos a necesitar Una amplia expansión Me voy a llevar el pico Vale tenemos este roto Este lo vamos a dejar Y vamos a continuar con esto No voy a expandir ahora Toda la isla Voy a expandir lo justo Y necesario Como para no caerme Y para poder mostrarles a ustedes Al menos lo que sería El costado de la casa ¿Sí? Ya la estructura La van viendo Es una estructura grande Es una estructura digna Para un buen constructor Así que bueno Yo creo No sé qué opinarán Ustedes de ese lado Así que Vamos a ir viendo Igual cualquier sugerencia Que me quieran ir dejando Para agregarle a la casa Ya saben En los comentarios En los comentarios Me pueden ir dejando Mejor dicho Las sugerencias Que ustedes quieran Y yo después Voy a ver si las puedo emplear Porque bueno Tampoco hay muchas opciones Para construir una super mega casa En esta modalidad ¿No es cierto? Pero creo que el reto de la casa Va a ser el que más hemos cumplido ¿No? El reto más mejor cumplido De la serie de Skyblock Ha sido este Creo Más o menos Veo Vamos a ver el resultado final Que ya por cierto La serie Más o menos Nos quedarán Un par de capítulos más Y ya estamos ahí Estamos cerquita De terminarla Que bueno La vamos a terminar Como unos campeones Porque hasta ahora Creo que viene espectacular Ya les digo El último El único inconveniente Que vamos a tener Va a ser ese El tema de que Bueno De que se esparmeen Se esparmeen o no Depende de que De cumplir el reto O sea Si se esparmean animales o no Vamos a ver Eso es un reto Que depende del esparmeo Si no no Bueno Entonces por acá Vamos a tirar 10 hacia atrás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Y este lado Lo vamos a juntar con este Y ya tendríamos Esta otra parte de la casa lista ¿No es cierto? Más o menos Va La estructura De acá vamos a levantar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y lo vamos a unir con aquel pilar Así que voy a ir despacito Suavecito De poco a poquito Para ir ahorrando Ya les digo La caída Que por cierto Me voy a comer este cuenco De hongo Este guisito de hongo Y bueno El día viene bastante bien Aunque podríamos dormir Pero Ya saben ustedes Como es esto Lo que si voy a poner Es otra antorcha Saben lo que vamos a hacer Desde acá vamos a levantar Otro pilar Luego Vamos a dejar este espacio libre Y justito enfrente Vamos a levantar otro pilar Bien Ahora Desde este lado Vamos a ir marcando Otra hilera más Que creo que si de acá Levanto el pilar Me va a quedar perfecto Y si no lo sacamos No pasa nada Por acá hacemos así Esto es para ir ahorrando Un poquito Porque si no después La subida esta Se me va a complicar Un montón De acá Hacemos así Y creo que me quedarían En dos De este lado Si no me equivoco Me tienen que quedar En dos Perfecto Haciendo justito Con aquel de allá Y esto Lo cerraría yo ahora Pero claro No, no Lo vamos a dejar ahí Y vamos a terminar Con este otro lado Miren Miren por lo que no llego Bueno Me voy a arriesgar un poquito Vamos a hacer así A ver Si llego No llego tampoco No, no puedo creer En serio A ver Ahora si Tengo que llegar Uno Dos Perfecto Perfecto Bien Y ahora ya después Levantaríamos el pilar Desde ese lado Y quedaría toda esta parte lista Va a ser complicado El tejado de esto El tejado creo que va a ser Lo más complicado de todo Pero No hay nada difícil Cuando uno quiere armar Una buena construcción Y de acá Bajamos el pilar Perfectísimo No es cierto Va quedando una maravilla esto Y tienen que ir más o menos Viendo la situación Para armar esta casa En survival Ven que se puede Estamos en skyblock Así que Imagínense ustedes Acá voy a montar una pared Doble Así vamos a hacer una pared de esta Vamos a poner otra pared más Por este lado Esto requiere De máxima concentración También a veces Yo más o menos ahora Estoy concentrado A medias No estoy del todo concentrado Porque tengo miedo de caerme En serio Es que si me caigo Pierdo muchos materiales valiosos Y de acá A ver De acá Déjenme ver un poquito De acá Podríamos poner escaleras así Vamos a hacer ventanas distintas Y voy a sacar esto Claro Lo que se me va a complicar acá Es un poco el piso Va a quedar No El piso ¿Saben con qué lo vamos a hacer? Con alfombras Porque bueno Tendría que sacar todo el piso No calcule eso Pero Lo vamos a hacer todo con alfombras Al piso Creo que va a quedar un piso Muy muy bueno Bueno Entonces por este lado Creo que voy a tener que buscar Vamos a ir marcando El segundo piso Ya que no podemos subir Lo vamos a hacer así De esta manera Entonces estamos construyendo Tranquilitos Por acá Sin ningún problema De que pase algo raro Bueno Yo no sé cuánto irá ya De Kemple Pero creo que más o menos Se va entendiendo El concepto de la casita ¿No? Espero que les esté gustando Que sea una casita Que a todos les agrade Y creo que hasta acá Vamos a ir rejando Este capitulazo A ver cómo se ve La estructura de la casa Oh miren cómo se ve Se ve fenomenal La estructura de la casa Y ya creo que en el próximo capítulo Sí que vamos a continuar Con la construcción De esta tremenda casita Ah esperen Vamos a ver si tenemos El reto de los 10 peces cumplidos No me voy a ir sin cumplir Este reto Vamos a poner estos otros Y mientras se van haciendo Vamos a terminar El segundo piso de la casa A ver que por acá Tengo más madera de esta Y ya sí que sí Que dejaríamos La construcción hasta acá Porque si no se va a venir la noche Y no quiero que se complique Tampoco mucho Porque como pueden ver Es una construcción Que compañeros Lleva lo suyo Lleva lo suyo Pero bastante rápido Igual hemos construido Por ser que estamos en En modo de survival Hemos construido esta construcción Muy muy rápido Y vamos a utilizar las lanas Como les digo Porque si no Nos van a quedar las lanas Ahí como nada Van a quedar las lanas sin uso Entonces vamos a utilizar las lanas Luego que las tengamos tintadas Las vamos a armar Para hacer alfombras en la casa Vamos a alfombrar Toda la casa De varios colores Porque claro Hay colores que Ah tenemos que armar Un estanque también Eso del estanque Va a ser complicado Porque si no No vamos a conseguir Tinte de color gris Eso la va a complicar Y por acá Lo que vamos a hacer Ya que estamos Vamos a hacer lo siguiente Uno, dos, tres Vamos a poner doble por acá Y vamos a poner otro Opa Ese ahí arriba no Más abajito Por este lado Así hacemos tipo una escalera Y ya de ahí vamos levantando Lo que sería el tejado De una manera Un poquito más fácil Casi me paso largo Ven Hacemos Hacemos así Uno, dos Bueno Me quedé sin madera Hacemos así Miren Uno, dos, tres Y entonces de ahí Se va a ir levantando El tejado De una manera Un poquito Más fácil Así que bueno Mis friends gamers Hasta acá Vamos a ir dejando Lo que sería Este espectacular Capitulazo Ya en el próximo capítulo Vamos a continuar Con la construcción De nuestra Futura casita Que espero que les esté gustando Hasta ahora Como va la estructura Así que les mando Un fuerte abrazo virtual Para todos Como siempre Muchísimas gracias Por estar acompañándome Desde ese lado Y nos vemos En un próximo video Chau chau